¿Camila? Camila no anda por aquí. Ahora dé la avisa a Beatriz para que venga contigo. No, espérate, Hernando. Tenemos que hablar. Lucía, no tenemos nada de qué hablar. Ni unos minutos merezco de tu atención, aunque haya estado a punto de morirme. Sí, Lucía, porque lo que has hecho no tiene ni pies ni cabeza. Y si esperabas tenerme a tu lado, con semejante locura, estabas muy equivocada. Hernando, que no ves lo mucho que yo te quiero. Estás a punto de matarme por tus desprecios. ¿De veras querías matarte? ¿Qué estás insinuando? Bien lo sabes. Con todo lo que yo siento por ti, aún así me sigues tratando de esa forma. Basta de quejas y de artimañas, Lucía. No tienes derecho a destrozar mi vida, mi matrimonio. Ni tú hablarme de esa manera, Hernando. Tal por de la muerte merezco tu atención, ¿eh? ¿Sabes? Dejémoslo estar. Avisaré a Beatriz para que venga contigo. No, no, espérate. Quédate tú aunque sea unos minutos. No, Lucía, no quiero quedarme contigo. Se acabó. No volverá a pasar nada ante nosotros. Eso ya lo dijiste antes, Hernando, y pasó. Solo una vez. Una maldita vez. Hernando, no te vayas. No te vayas, Hernando.